Nosotros continuamos con mucho más de primera página, se incorpora la transmisión, de inmediato le damos la bienvenida al señor Félix Freites Cova, el expresidente representante, mejor dicho, de la Alianza Nacional de Protección al Comerciante Amprocon. Señor Freites, buenos días, bienvenido a primera página, gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días Gabriel, muchas gracias por esta invitación. Hay distintos temas sobre los cuales queremos conversar con ustedes, que queremos analizar antes, vamos a ver el siguiente trabajo introductorio que ha preparado nuestro equipo de producción acerca de algunas solicitudes que están realizando ustedes desde la Alianza Nacional de Protección al Comerciante. Los controles que ha venido aplicando el gobierno central en la asignación de divisas al sector privado ha afectado significativamente a comerciantes y vendedores de bienes e insumos, en especial a aquellos que trabajan con importaciones. Caso puntual durante estos meses es el del sector textil, específicamente aquellas empresas que producen uniformes escolares. Aunque las divisas han sido autorizadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior, se encuentran a la espera de los códigos de reembolso que son indispensables para solicitar al Banco Central de Venezuela la liquidación. Debido a situaciones como esta, la Alianza Nacional de Protección al Comerciante instó al gobierno a que flexibilice los controles para la obtención de divisas, para así disminuir el desabastecimiento de algunos rubros y productos. Asimismo, esta organización no gubernamental informó que la caída de la asignación de divisas para el sector comercio afecta de manera importante a las importaciones privadas, las cuales han disminuido en más de 30% en los últimos meses. Este es el trabajo que ha preparado nuestro equipo. Nosotros ya vamos a analizar todo lo que tiene que ver con la asignación de divisas y la situación del comercio en el país. Pero antes me gustaría por favor su opinión respecto de este anuncio dado ayer en la tarde por el presidente de la República, Nicolás Maduro, acerca de que el sistema de captahuellas en los comercios privados, al menos, va a ser voluntario. Es decir, pareciera haberse retrocedido en una primera idea donde se había hablado de que sería de obligatoria aplicación para todo el mundo. Si nosotros consideramos positivo este anuncio hecho por el Ejecutivo, puesto que consideramos que las restricciones a las libertades económicas son materias de reserva legal, ¿qué significa esto? Cuando tú colocas una regulación en la caja de un automercado y le dices a la persona que no puede adquirir un límite de producto, ¿qué ocurre si la persona adquiere más de los productos permitidos? Debería aplicarse una sanción, pero las sanciones deben estar reguladas a través de una ley, no a través de una resolución o de una providencia. Por lo tanto, nosotros consideramos positivo este anuncio porque pongámonos en el lugar de una bodeguita en el 23 de enero o en el sector Vistahermosa, en el estado Huarico, donde hay una persona que vende productos de primera necesidad. ¿Qué iba a ocurrir allí? Esa persona además debía asumir el costo de los equipos Capta Huella. Ahora, un costo que debía ser imputado a un inventario, un inventario que en más de un 30% está regulado. Es decir, que es de muy difícil recuperación el dinero, el costo de la inversión que iba a tener que hacer el comerciante y que para ello solo tenía tres meses. Bueno, pero es que desde el Ejecutivo, perdón, señor Freitas, dijeron que en una primera instancia se iba a aplicar primero en ocho estados del país priorizado, pero además en las grandes cadenas de supermercados y de farmacias. Es decir, por lo que le entendían algunas declaraciones al superintendente Andrés Eloy Méndez, no se iba a aplicar en pequeños abastos o en pequeños comercios. Sí. Mira, la realidad es que para nosotros el tema de las guías de distribución es vital. Esa unificación que se planteó a través del Ejecutivo, porque la realidad es que los productos que están siendo transportados a través de la frontera, cometiendo el ilícito del contrabando de extracción, establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Precio Justo, son artículos que no pasan por la caja de un automercado ni de un hipermercado. Entonces, para nosotros el tema de las guías de distribución es importante, pero también es importante hacer un llamado a que se utilicen los mecanismos legales que fueron aprobados en enero de este año. Es decir, hay una norma que establece una pena de prisión de 10 a 14 años para quienes infrinjan en el ilícito del contrabando de extracción y una pena de 200 a 10 mil unidades tributarias para quien revenda artículos de primera necesidad. Aquí lo que estamos es frente a una situación y lo que debemos es aplicar la ley que ya existe. Es decir, para nosotros este sistema biométrico en principio debería estar regulado a través de una ley. ¿Qué ocurre si tú infringes los límites establecidos por el sistema? Bueno, el sistema te tiene que decir cuáles son las sanciones y las sanciones las establecen las leyes, no las establecen criterios. Bueno, se habla de que bloquearía a la persona que haga compras exorbitantes, es lo que ha dicho el superintendente de Costos y Precios Justos, Andrés Eloy Méndez. Sí, pero ahí es importante desde el punto de vista jurídico entender que esa sanción de bloquear a una persona debe estar establecida en un acto de rango legal, es decir, en una ley. Por eso nosotros llamamos a que más allá de establecer este sistema biométrico, lo que se haga es que se aplique todo el peso de la ley a aquellas personas que cometan estos ilícitos como el contrabando de extracción y la reventa de artículos de primera necesidad que se siguen viendo, es decir, acabamos de ver unas declaraciones de un representante de la Fuerza Armada donde uno le pregunta, bueno, ¿cuántas personas están procesadas? Bueno, no hay un número concreto. Aquí lo importante es que cuando las penas son superiores a 10 años no existe el llamado beneficio procesal, es decir, la persona debe ser privada de libertad de manera inmediata, aquí no pueden ser personas procesadas en libertad porque la pena del contrabando de extracción es superior a 10 años. Ahora, señor Freitas, hay una realidad que se está presentando en el país y es que cuando ustedes van a un supermercado, a un sitio de venta de algún tipo de alimentos, farmacias, otros bienes o servicios, no se están encontrando los productos. Por una parte, el gobierno dice que hay un comportamiento atípico allí porque llegan los productos a los supermercados o a los sitios de expendio y no duran prácticamente ni siquiera medio día, sino que con venta irregular, pues prácticamente se desangra al comercio aprovechándose también del denominado bachaqueo. ¿Ustedes han detectado algún tipo de comportamiento irregular, atípico, cada vez que llega un producto o algún bien o algún servicio a los expendios en todo el país? Mira, hay una realidad. Este lunes se convocó a la 23 subasta de SICAT 1, en la cual fueron, o sea, se convocó para adjudicar 220 millones para el sector autoparte y el sector salud. La realidad es que ese monto es insuficiente para la demanda que existe. Es decir, estamos frente a una situación muy compleja donde el desabastecimiento obedece a la carencia de importación de la demanda que está exigiendo el consumidor y el usuario. Pero además, allí nosotros lo que vemos es que debe, primero, a que el Estado debe asumir su responsabilidad, igual que los comerciantes. Es decir, no es responsabilidad del comerciante verificar quién comete un ilícito. Eso es una responsabilidad del Estado. Por eso nosotros hacemos un llamado a que no solo sea la Fuerza Armada, sino también el Ministerio Público, la Fiscalía. Claro, señor Freitas, pero usted como representante de la Asociación Nacional de Protección a los Comerciantes, supongo, manejan algún tipo de cifras en cuanto al comportamiento de lo que es un comercio normal. Por eso le insisto con la pregunta. Por ejemplo, se ha dicho que cuando llega la harina o la leche o algún otro producto a un comercio, pues hay un comportamiento irregular respecto del tiempo que debería durar ese producto que llegó. Aparentemente se habla de que ni siquiera dura un día completo, sino solo medio día y ya luego no se encuentra el producto. Mira, eso es un problema que incluso nosotros en este momento, a través de los medios de comunicación, hablando del tema del desabastecimiento, eso genera una conmoción social y una preocupación por parte, por ejemplo, de una madre que necesita leche para su niño. O por parte de una persona que vende empanadas y necesita tener harina de maíz para poder comercializar el producto que comercializa. Por eso nosotros creemos que en principio la gente debe hacer compras racionales porque a veces, digamos, vivimos de una, digamos, con una situación que no es realmente tan dramática como aparenta serlo. Por eso nosotros hacemos un llamado a que se haga, digamos, una venta controlada. Pero además, aquí hay un tema. ¿Pero venta controlada de qué forma, señor Freitas? Bueno, venta controlada en el sentido de que las personas no exacerben su intención de comprar alimentos y de abastecerse a unos límites, digamos, exacerbados, sino que las personas puedan hacer compras de acuerdo a la necesidad real del hogar y de la familia. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, señor Freitas, pero para el regreso, a mí me gustaría su opinión porque, claro, usted llama a que la gente haga compras controladas de acuerdo a la realidad de lo que necesitan al momento. Pero, ¿qué se le responde, por ejemplo, a esa ama de casa o a esa persona que tiene una necesidad y va en un supermercado, hace varias horas de cola, encuentra el producto, pues piensa que debe comprar todo lo que pueda porque no tiene seguridad de si cuando lo vuelva a necesitar va a encontrar el producto en los anáqueres? Al regreso, por favor, sus comentarios al respecto. En pocos segundos venimos con más de Primera Página.